El gaula de la policía del Cesar detuvo en flagrancia a Joander Martínez Núñez y José Gregorio Mendoza Torres en Valledupar cuando recibían la suma de 10 millones de pesos como resultado de una extorsión en la que amenazaban la vida de la víctima y la de sus hijos. Martínez Núñez con antecedentes de hurto calificado y agravado se encargaba de vigilar a las víctimas y recolectar información, mientras que Mendoza Torres era el encargado de recibir el dinero. Cuando recibían 10 millones de pesos producto de una extorsión, fueron capturados dos individuos en Valledupar, uno de ellos de nacionalidad venezolana. Los detenidos fueron identificados como José Gregorio Mendoza y Joander Jesús Martínez, oriundo del país vecino. De acuerdo al reporte policial, los antes mencionados estaban exigiendo la suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima y la de su familia. Según las investigaciones de las autoridades competentes, Mendoza Torres es el encargado de recibir el dinero de la extorsión y Martínez Núñez, quien presenta antecedentes por hurto calificado agravado, realizaba la vigilancia y el seguimiento de las víctimas y recolectaba la información para posteriormente extorsionar. Los aprendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.